¿Cómo la están pasando? ¿Ya se cansaron? ¿Les gusta la cumbia? ¿Qué quiero? ¿No me voy a saber esta palabra? Por fin, señoras y señores ¿Quieres tomar algo? ¿Ustedes en la victoria, una mensaje o una pita de comportamiento? ¿No? ¿Todo por mes? Yo soy una ciudad, dos hijas ¿No puedo preguntarle si yo soy? ¿No? ¿Es un profesor? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!